DJ Eder García En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si me lo pide, porto bonito y suelto Pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si me lo pide y yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebe cis, tú eres bebe soft Friquito, una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una despecha me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared, te hecha si no se bebe Mami, puedes ir, no teme, déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso hankando, a ver si coincido Y por fin, estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Tanto, dime que loco Ey, ey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero La gracia por última vez Ey, ey, ey Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo, tú y yo de chamaquito Si rompe el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te chucanelo De ti no estás en Carlos, pero en la Melo Yo sé que estoy con él, pero no me das celo Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tu foto guardada en el cielo A veces pienso lo que pudo ser Ey, ey Pa' que te enamore Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamore Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime que loco Ey, ey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero la alma La gracia por última Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Ey No decirte I love you Pero eres el culo te empainó Y tú sabes que el nene no se persea Ey Yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas Cuando voy a fuego, ceniza queda Que tú me olvides, no creo que pueda Y si tú no te yo quiero una prueba Tú siempre fuiste la nena, tú fuiste la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime que loco DJ Edur García Estrañate es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Antes de que salga el sol Hunda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también Que haya vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Y solo mírame con ese sol tan lindo Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Y solo mírame con ese sol tan lindo Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Esta no, esta sí, esta no. El Gatita, tú ya te perdió por inteligencia. Y yo que no creo en la abstinencia. Esta noche en la cama va a haber turbulencia. Qué rico tu mamá. Te voy a dar la permanencia. Excepto a ti tú es la eminencia. Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia. Me puso más picha, pero no pierdo la esencia. No, no, de Carola. No, 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 anda sola. No, no, no le diga hola. O voy a hacer otro pa' la cola. Eh. Que voy a hacer con su chita ahí. De mojana está toda que. Toco ni masca. Toco ni masca. Que voy a hacer con su chita ahí. De mojana está toda que. Toco ni masca. Toco ni masca. Aunque sé que no debo. Eh. Pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo. Me llena tu nombre. Tu cara. Tu risa y tu pelo. Eh. Dime dónde tú estás. Que yo. Por ti cojo un vuelo. Si tú no pruebas hasta de casa. Si tú no me llenas. Y me llenas. Y yo bailando contigo en mi manto. Aunque sé que no debo. Pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo. Me llenas tu nombre. Tu cara. Tu risa y tu pelo. Eh. Dime dónde tú estás, que yo Pa' ti cojo un vuelo Que yo no hago ni la llego Si tú me llamas yo le llego Más rápido que el más ansia Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa carita Para la mami favorita Si es tuya se me quina Te miraba cortita Llevo tu línea en la playa Pa' ver si se me quita la estalla Te pido en un deseo Si yo no te escribo Que no me escribo Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellato No somos nada pero estamos envueltos hace rato No somos nada pero estamos envueltos hace rato En la uru poniéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Yo eres una playa y no hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque lo puedo olvidar Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráite la ropa si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda todita Si estás tú Te ves tan rica esa carita Y ese está tú Hace que la nota nunca se va No se falta nada si estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita Si estás tú Te ves tan rica esa carita Y ese está tú No se falta nada, bebé Tú, 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 tú Tú, estás pa' comerte toda todita Si estás tú Te ves tan rica esa carita Y ese está tú Hace que la nota nunca se va No se falta nada si estás tú ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? DJ Eder García No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duela nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje bajo y te salió de negro Te lo mereces Y en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele Te está matando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor Espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón Andy Rivera Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Estás sintiendo lo que me hiciste Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Es que eso a ti te haré Algo de ahí Estás sintiendo lo que cualquier cosa No me hiciste Toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y orita paso a buscar Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botella de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otro por más que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Dale, wecha, suelta Vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-Sai-B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Jugué en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con las notas rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que vaya con el B-Sai-B El F-Sai-Uno DJ Eder García